Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aunque la tendencia en Guanajuato había sido una caída en las muertes a causa del COVID-19, en las últimas horas perdieron la vida 27 personas más a causa del virus. Fue León, el municipio donde más se registraron defunciones, con 11 después Celaya, perdió 6 pacientes más, mientras Quirapuato, Jereco, Hora y Silao registraron 2 cada uno. Del total de víctimas, 17 no tenían ninguna vacuna pese a pertenecer a grupos poblacionales que ya tuvieron acceso a alguna dosis. Ante esto, la entidad acumula un total de 11.650 defunciones en lo que va de la contingencia sanitaria. Por otro lado, el número de nuevos contagios registrados fueron 814 y ante esto suman 181.746 acumulados en el estado. Los nuevos casos se concentraron 251 en el municipio de León, 79 en Celaya, Dolores Hidalgo con 31 y San Miguel de Allende con 40 más. Del total de casos acumulados, son ya 5.350 casos activos y 133.771 los que ya se reportan como recuperados. Con pancartas, padres de familia, jóvenes y niños de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez Fener, hicieron una cadena humana para exigir vacunas para un regreso a clases seguro en Irapuato. Responsabilizan al regreso a la Federación del riesgo al que se enfrentan con el regreso a clases este próximo 30 de agosto. Uno de los adolescentes señaló que él, al igual que otros estudiantes, corren el peligro de contagiarse de COVID-19. Ante esto, añadió las dificultades económicas que enfrentan debido a la pandemia, por lo que hay varios jóvenes que han dejado de estudiar. Fener está integrada por 200 jóvenes en la entidad y, de acuerdo con Ramírez Martínez, mediante la Casa del Estudiante, se ha aportado a las familias para ayudar, pero no es lo suficiente. El Salón de la Piel y del Calzado, Zapica, reportó 35.6% más compradores que la edición pasada este mismo año llevada a cabo en marzo. Esto representa 1.692 compradores, lo que se acerca a las ediciones previas a la pandemia a causa del COVID, mientras que la edición anterior se reportaron 1.247. Durante los primeros días del evento, según organizadores, se han registrado 1.607 compradores nacionales, lo que representa un aumento del 34% en comparación con la edición anterior. La cantidad de compradores casi alcanza a los 1.753 que se tuvieron en la edición de marzo de 2020. La mayoría de compradores nacionales proviene de Guanajuato con 571, Jalisco con 202, Ciudad de México con 117, Estado de México con 87 y Michoacán con 81. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.